Hola mi gente, soy Chacanacur y este es mi primer proyecto como solista. Entre folclore y bailarines tuve la suerte de conocer a la música, la cual siempre se vio influenciada por música gitana, latinoamericana y el folclore. Creciendo siempre quise probar muchos sabores y pintar con todos los colores posibles. La verdad es que la vida me llevó a probar muchos estilos y siempre salir adelante. A través del tiempo estuvimos ganando experiencia con distintos grupos y eso nos llevó a lo que somos y que siempre seremos, músicos. Siempre de forma autodidacta fuimos recolectando todos los conocimientos posibles, también pasamos por diversos grupos hasta que tomamos las primeras nociones de música en un colegio artístico. Pasan y pasan los años y el tiempo siempre da frutos. De un día al otro nos vimos los dos tocando en los mejores escenarios de Chile. La verdad es que creciendo cada vez y cada vez más nos vimos envueltos en televisión, en radios, en periódicos, siempre, siempre, siempre por arriba. El momento esperado llegó, es hoy, podíamos demostrarle a más de 25.000 personas todo nuestro arte y toda nuestra pasión y ¿saben qué? Me decidí, hoy por fin voy a tener un proyecto como solista. En este P encuentras tres canciones, cellos junto a los violines salen al encuentro con música gitana y por qué no, reggaetón. Estás más que cordialmente invitado a escucharme en todas las plataformas musicales, sin más preámbulos, se acaba la espera, esto es Dime Amor de Cha 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 Cha, Chacanacur. Dime, dime amor, dime, dime amor, conmigo todas las opciones, como esta te dedico una y todas mis canciones. Dime, dime amor, dime, dime amor, dime, dime, dime amor, dime, dime, dime amor.